Seguramente muchos de ustedes se están preguntándose cómo se celebra Halloween aquí en España ya que ya está llegando, falta muy poco poco y esta fecha es esperado por muchos niños y también por adultos así que el día de hoy yo les voy a contar un poco sobre esto y vivido experiencia personal así que si ustedes quieren saberlo, quédense a ver este video Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi espacio de Chascaliz el día de hoy vamos a hablar sobre Halloween especialmente de aquí de España para los que no me conocen que están primera vez por mi espacio de Chascaliz les cuento que yo soy peruana, actualmente vivo en España especialmente en Madrid así que entonces el día de hoy les voy a contar sobre mi experiencia personal cómo he presenciado Halloween aquí en España así que si más rodeo no, si vamos En primer lugar yo cuando llegué aquí a España no sabía cómo era Halloween así que yo sé que muchos de ustedes también se preguntan cómo es si se celebra posiblemente como en mi país por ejemplo en Perú o como en sus países que ustedes se encuentran entonces yo también como muchos de ustedes me preguntaba cómo se celebraba aquí hasta que yo misma presencié yo sé que este año no va a ser nada igual en ningún país ni aquí ni en ningún lugar porque pues por la situación que estamos viviendo ustedes ya saben especialmente aquí en España en Madrid pues estos tiempos estamos muy graves con esta situación hasta nos han puesto en estado de alarma y este voy a hablarles también en otro video porque si están ustedes en Madrid tengan cuidado porque nos encontramos en estado de alarma no los 24 horas pero hay horarios que no está permitido salir así es entonces el Halloween aquí en España se celebra así sí se celebra como en otros países pero es muy distinto por ejemplo en mi país pues les voy a dar un poquito de resumen de todo esto pero en otro video posiblemente ya les cuento de cuál es la diferencia de España y de Perú por ejemplo porque yo pues a mí me gusta contarles porque yo soy peruana y vivo en España hace más o menos y de otros países obvio que no sé casi nada entonces ustedes ya me pueden entender a través de ello entonces sí como les estaba comentando aquí en España en Madrid o en toda España también sí se celebra el Halloween aquí también sí se visten pues de muchos personajes hay otros que se visten tan terroríficos de calaveras y otros también como que se visten de no sé de algún dibujito por ejemplo los niños que les gusta de alguna cosa que les encanta de las muñecas de los Barbies lo que sea se visten pero la diferencia por ejemplo aquí no tanto se visten así de princesitas todo por ejemplo en mi país en Perú en tiempo de Halloween mayoría los niños se visten más de por ejemplo las niñas se visten de princesas de muchos 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 niños yo he visto que se visten mucho de princesas pero aquí no mucho aquí no se visten mucho de princesas hay pocos aquí mayoría los niños se visten un poco más terroríficos o algunos un poco más graciosos como un payasito o algo así ¡Suscríbete! 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 Entonces fue así que año pasado vivimos, nosotros nos fuimos por el centro de Madrid Donde están las calles principales que son la Gran Vía, el Sol y todo ello Por ahí nos fuimos, ya que aquí también muchos padres o muchas personas Se van en lugares donde hay más concentración, lugares más céntricos Y aquí también lo que yo he visto es en parques o en los lugares que siempre arman muchas cosas bonitas Por ejemplo ahora en Navidad, pues aquí en España en los parques hacen bonitas cosas, animaciones Adornan bien preciosos y aquí igual en tiempo de Halloween igual lo adornan No todos los parques pero hay parques solamente conocidos y eso es lo que todos los niños también se van O personas adultas, ya que este Halloween no solamente es para niños sino también para adultos Entonces pues de misma forma se van también a los calles principales como en mi país En mi país es igual, mayormente se van a centros comerciales o calles principales Entonces seguro que muchos niños o muchas personas se están preguntando también Si en España dan caramelos, o sea piden caramelos con la calabacita que tienen los niños y los adultos Pues sí, acá también piden Pero la diferencia es que aquí no es tanto como en mi país Más que nada yo voy a referirme por parte de Lima, en Perú Porque a veces en lo que sea en pueblos o en sierra, por parte de sierra como nosotros le decimos allá No se siente mucho esto de Halloween pero en centro capital de Lima ahí sí Entonces acá en centro de Lima, yo en tiempo de Halloween veía que todos los niños se harían con su calabacita Con lo que tenían ahí y pedir caramelos y cuando una persona daba se amontonaban toditos Aquí en España también hay tiendas, hay centros comerciales que adornan todo bonito de Halloween Y sí te dan también el caramelito Pero los niños no se alborotan como allá en mi país Sino acá hay pocos niños que van pidiendo No sé, yo creo que los niños pues no se alborotan tanto como en mi país aquí en España Por motivo que aquí pues los caramelos o los chuches, los dulces como le llaman aquí en España Son muy muy económicos, muy baratos Tú puedes conseguir por un euro, dos euros unos caramelos riquísimos Unos caramelos de frutillas, caramelos de figuritas especialmente de acá de Halloween O de otras cositas pero caramelos dulces Te puedes conseguir por precio muy económico En cambio en mi país si tú pues quieres comprarte un caramelo Lo más económico vas a encontrar a dos soles por ejemplo No creo que encuentres una bolsa de caramelo en mi país por un sol Es un poco complicado O puede haber tal vez una pequeña cantidad pero en pocos casos Mayormente los caramelos por ejemplo de fechas como de Halloween O figuritas especiales o algo que llama atención a los niños Están cinco soles por arriba Y esto pues para los padres comprarles les sale un poco caro Porque muchos padres no tienen suficiente economía para poder comprarle a los niños Pues acá en España si los padres pues le pueden comprarle los caramelos Como les decía porque acá es muy económico Entonces eso es una de las diferencias pues de España y de Perú Por ejemplo en mi país cuando nosotros salíamos en tiempo de Halloween con mi niña A veces hay niños allá salían muy temprano esta fecha Y ya lo tenían las calabacitas o el bolsita que tenían llenecito de caramelo Y mi niña veía y empezaba a llorar o ponerse triste porque yo no tengo Porque nosotros no teníamos tanto costumbre de ir Porque anteriormente yo no tenía niños y por lo tanto nunca había salido Porque siempre pasaba trabajando o estudiando Era una situación un poco complicada para yo salir Yo veía todo eso pero más allá no Entonces pues cuando ya tenemos la niña fue muy distinto En este caso lo que hacía fue su papá pues de mi niña Es ir a la tienda de caramelos los dulces que venden Y le compraba una bolsa y le llenaba llenecito de su calabacita Y así ya tenía lleno de caramelo Hay niños que le veían y decían Y ella salió a veces los que conocían Salió recién y tanto caramelo Pues le decíamos sí y su papá le decía Nosotros somos flash, somos rápido y rapidito mira nos regalaron Pero no era así sino que su papá le compró Pero esto para hacerlo a veces todos los padres no lo tienen en ese momento O pues todos a veces no contamos con la misma economía O no tenemos la misma oportunidad Entonces pues es un poco complicado Como les digo allá en mi país los caramelos son un poco caros Pero también no hay tanta necesidad en mi país comprar los caramelos Porque como les decía en todas las tiendas O casi mayoría de las tiendas Especialmente los centros comerciales La mayoría te van a dar caramelos Si tú sales temprano con tus niños o tus niños ya son grandes Y salen solos de temprano Pues pueden conseguir los caramelos lleno del bote Así es lleno así como se dice En cambio aquí en España yo creo que para encontrar caramelo bote lleno O con el calabacita lleno Tienes que andar tal vez a toda la noche Porque aquí les cuento Tal vez les decepciono Pero pocas tiendas o pocos centros comerciales dan caramelos Más que nada dan los que tú ves por ejemplo Más arreglado de Halloween Algunos con disfraces y todo ello Esos son los que te van a regalar caramelos Pero hay tiendas que no arreglan No se disfrazan nada Ellos no te van a dar Entonces pues como que es un poco complicado Pero en mi país casi mayoría tienen el costumbre Porque es la única fecha que a los niños lo pueden regalar caramelos Entonces pues es la oportunidad Y pueden llenar sus calabacitas de caramelo Entonces es mágico Muy emocionante esta fecha Porque los niños se desesperan Y también se disfrazan de todo Se disfrazan especialmente de princesas Y todo ello es muy muy bonito allá En cambio aquí pocos niños se disfrazan mucho de princesas Todo ello Más se disfrazan creo que de calaveritas Y todo cosas más terroríficas Pero no todos los niños se disfrazan Son pocos también que se disfrazan Los adultos también si se disfrazan Más que nada en los centros comerciales O en lugares más frecuentados O lugares más turísticos O en este caso por ejemplo En calles más principales de Madrid Por ejemplo como Gran Vía El Sol que fuimos nosotros año pasado En estos lugares puedes ver más personas así Disfrazados o los niños Pero en lugares un poco más alejados Ya desde Madrid O en calles que no son tan conocidos Pues ves poco O sea casi nada En cambio en mi país yo creo Aunque están yendo por centro O por lugares céntricos Están caminando Entonces siempre están andando pues Con su disfraz ¿No? De todo O sea no tan terrorífico posiblemente Como les estaba diciendo Porque los niños y niñas Tienen costumbre de vestirse allá Más de sus personajes favoritos Así que allá se siente más que aquí Yo creo que el Halloween Pero de todas formas hay Pues esta fecha se celebra aquí también Entonces pues tener a Está en cuenta Si ustedes están en Madrid O en España Si ven las cosas así un poco más fríos Más distintos No son tan alegres como allá Allá también se siente uno más alegre Porque hay ambulantes también Que están vendiendo a ese instante Cositas por aquí y por allá ¿No? Para esa noche de terror Pero en cambio aquí pues Ambulantes no existen Así es Existirán tal vez unas cuanticas por ahí Pero no se siente para nada Entonces también eso es una de las diferencias Que también cómo se siente el Halloween Aquí en España ¿No? Y en cambio en Perú Como les decía También por ese motivo Se siente un montón Bueno amigas y amigos Así es el fiesta de Halloween Aquí en España Espero que les haya gustado muchísimo Y más que nada Les haya servido Para todos los que estaban preguntándose Si es así Si aún no se han suscrito a mi canal Les invito que se suscriban Aquí abajito en botoncito rojo Donde dice suscríbete Y también les invito Que me sigan por mis redes sociales En Instagram En Facebook Por ahí estamos siempre siempre Activas y creando contenido Casi todos los días Así que por ahí Les espero cualquier duda Cualquier pregunta No olviden de escribirme Y también Pues abajo en los comentarios Déjenmelo saber Todos sus dudas Y también el videito De año pasado De precios del vestimenta Que no ha cambiado Con este año Les voy a dejar en cajita De descripción el enlace Y posiblemente Del año pasado El videito que tengo Subo en mi canal Porque año pasado No sé por qué no lo subí Pero por ahí lo tengo guardado Así que estén pendientes Por ahí Entonces Sin más Nada que decir Me despido Adiós Adiós